Varios estudios muestran que la inmigración no está intrínsecamente relacionada con el crimen. Sin embargo, una parte de la población aún apoya esa premisa. César Hernández, profesor y experto en el tema, publicó recientemente un libro que expone la historia de la criminalización de los inmigrantes y explica que no siempre ha estado presente. Según García, las ideas que conectan la inmigración con el crimen comenzaron a aparecer a fines de la década de 1980, cuando la ley de inmigración y la ley de crimen se unieron. Lea el resumen completo en MotionLaw.com. Si usted o un miembro de su familia necesita ayuda con un caso de inmigración, comuníquese con el equipo de MotionLaw. Programe su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.